Hola mis amigos buenas, ¿cómo están? Demasiado bien de mi parte. Yo complacido con tener nueva vez a una teleaudiencia como ustedes. Gracias a nuestros hermanos de Estados Unidos que a través de Rocco pueden disfrutarnos y me han encantado todas sus expresiones de alegría, de cariño para con este programa. Somos Sabor a Pueblo por este Global 80 desde la República Dominicana para el mundo entero. Esta entrega de hoy nosotros queremos dedicársela a los hombres serios del país. Les voy a decir una cosa, hablando en serio, sin temor a equivocarme yo creo que vamos a tener la oportunidad de conocer más y más de este caballero, de este gran amigo, de este gran hermano, de este ser maravilloso que viene de las entrañas del centro casi de la isla y que ustedes lo ven tanto, lo escuchan tanto, canta maravillosamente bien, es buen compositor. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es buen hijo, buen padre, buen amigo, buen hermano. Pero yo quiero, como todas las entregas que hacemos, que maravillosamente bien hace la lectura de todo lo que es su semblanza, nuestra queridísima Aldrin. Adelante, dando los detalles de quién está, de quién tenemos el lujo de tener en Sabor a Pueblo en esta entrega de hoy. El invitado del día de hoy nació un 23 de junio en Villa Altagracia. Es maestro, cantautor y hermano de Caki Vargas y nuestro querido negrito de Villa. Él es Johnny Vargas. Egresado de la Escuela Américo Lugo en San Cristóbal, quien ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes pilares de la música de nuestro país, tales como el conjunto Melao, Richie Ricardo, Aníbal Bravo, Johnny Ventura y El Canario. Valga aclarar que el señor Johnny Vargas lleva un aproximado de 30 años cantando con su hermano Sergio, para Sabor a Pueblo, Aldri Sánchez. Bueno, eso es algo que nosotros hablábamos antes, para nosotros comunicarnos sin que se enteraran los demás. Señores, la emoción es mucha y tenemos motivos de sobra, motivos de sobra porque tenemos en el estudio esta tarde, nada más y nada menos que la Universidad del Arte Popular donde nos graduamos, Anthony Ríos y yo. Aquí nos graduamos, somos producto de esta escuela, de esta escuela que ha dado tantos frutos, tantos buenos artistas, Johnny Ventura. ¿Cómo decirte, cómo darte las gracias? No se la dé, no se la dé y comprometo la que venga siempre. Lo que ustedes no han dicho nunca es que si yo no hubiese tenido alumnos como ustedes, mi paso como maestro hubiese sido un fracaso realmente. Señores, yo creo que, fíjense una cosa, yo soy de naturaleza parlanchín, a mí me gusta mucho hablar, pero cuando tengo que hablar de las cosas buenas, que son doblemente buenas porque me toca decirlo, me acorto. Ahora, por suerte, la historia de este hombre es tan larga que no hay que hablar mucho. Johnny Ventura, de nuevo. ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! a mi montaña. Pinta libre. Toca mi pena que te quiero, suave y serena. Pinta libre. Bella y extraña, ven el fuego de mi cabaña. Pinta libre. Vamos por el hombre excelente, en mi horizonte. Pinta libre. De la llanura, ven el canto, ven el fuego de mi cabaña. Pinta libre. Toca mi pena que te quiero, suave y serena. Pinta libre. Bella y extraña, ven el fuego de mi cabaña. Pinta libre. Pasas por el hombre excelente, en mi horizonte. Pinta libre. Viernos y contame el fuego de la llanura. Hey! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video